Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Mira, mira, que lo tengo adolorido de tanto padecer Vamos, 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 vamos Voy a verdad, voy aack Ven, dale fuego a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a encender mi juego Con la llama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tus libros Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero Me corté, puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste, ¿qué? Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí Ven, dale fuego a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a encender mi fuego Vuelve a encender mi fuego Con la llama de tus pies Con tu cabeza en mi hombro Vuelve a encender mi fuego Hasta la mañana romántica Vuelve a encender mi fuego Vuelve a encender mi fuego Quero hacer un poquito más Quero hacer un poquito más Quero hacer un poquito más Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo, todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Para poder sentirlo Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder clamente Como un amante Quiero que seas Para ti Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero Que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero Quiero Hablar contigo Como un amigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero En un instante Perder la mente Perder la mente Como un amante Quiero que seas Para ti Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi amiga Mi amante Mi amante Mi amante Hace tiempo Que me agobia La tristeza Y el recuerdo De su amor Me hace llorar Me acompaña El sufrimiento Por doquiera Que yo ando Y no puedo Yo vivir Sin su calor Por las noches Le pregunto A las estrellas Que me digan Si se acuerda De mi amor Mas no logro Conseguir Más soluciones Que una lángida Luz Entre la Unidad ¿Dónde te ha sido Mujer? No lograrás Encontrar Otro cariño Como este Ven Ven Regresa Por favor Ya No quieras Lastimar Tan Tomás Y mi corazón Que lo tengo Adolorido De tanto Padecer Mujer 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 ¡Gracias por ver! Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, dale fuego a mi hoguera Con la plama de tus labios Vuelve a entender mi juego Con la llama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero Mejor te puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mi Ven, dale fuego a mi hoguera Con la plama de tus labios Vuelve a entender mi fuego Con la llama de tus labios Con tu cabeza en mi hombro Con la llama de tus labios Con la llama de tus labios Con las aguas de tus labios Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Mujer de mis ensueños Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Que sin ti me muero Me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Tu figura preciosa Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños 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 ¡Mujer de mis ensueños! Mujer de mis ensueños Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos Sinceramente Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Quieroiar un boost comidas Mi amiga, mi amante Mi amiga, mi amante Mi esposa y mi amante Créalices Gracias por ver el video. 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 Gracias.